Saludos Warmongers, os traigo hoy un pequeño tutorial, un tutorial que se me ocurrió sobre la marcha. Es como pintar piel, piel de tipo tigre, de felino vamos, de un felino a rayas. Y para eso tenemos a este archaón a pie y para ello empezamos con la capa que tiene el ropaje aquí encima. Y empecé poniendo una capa base, varias aplicaciones, de este naranja pálido, este naranja de workshop, el Yokaero Orange. Aquí veis como empieza a darle capa a capa para que vaya cogiendo color. Estaba imprimado este en color plateado. Una imprimación bastante difícil que me ha facilitado trabajar los metales, pero bueno, a la hora de poner un color así un poco costoso. Lo suyo sería una imprimación blanca. Pero bueno, esta es la primera capa, el Yokaero Orange. Bueno, tras varias pasadas aquí veis como queda definitivamente asentado el color. Le he dado por toda la piel. Ahora para la siguiente parte empleo dos tonos de naranja de diferente intensidad y empiezo a realizar un patrón. Dejo el naranja más clarito, digamos en los laterales, las patas y lo que es la piel que va cerca de la armadura. Y la parte central y la parte media empleo estos dos naranjas diferentes que tienen mayor intensidad. Uno es el Will Red Orange y el otro es el Troll Slayer Orange. Son dos naranjas de workshop, pero bueno, puedes coger cualquier equivalente de otra marca. La gracia es emplear, pues eso, dos tonalidades más fuertes y hacer eso un patrón. Yendo la parte más central con el naranja más intenso y la parte media con el naranja medio y la parte externa con el naranja más clarito. Aquí tenéis la paleta húmeda y la combinación de los naranjas. ¿Veis? cómo quedan así uno al lado del otro, del más pálido que ha quedado los laterales al más intenso que queda en el centro. ¿Veis? Aquí veis la aplicación de uno, la aplicación de otro y cómo va cogiendo fuerza este naranja. Bueno, tras varias pasadas y el color bien asentado, decido hacer la sombra con un lavado de AgraShare Shade. Para ello aplico AgraShare Shade en abundancia, pero me dejo la parte central, la parte donde está el naranja más intenso, sin aplicar. Aplico una y dos manos para que quede bastante intenso, pero me dejo la parte central. ¿Por qué me dejo la parte central? Porque al querer saltar este naranja de otro color, voy a emplear otro tipo de tinta. En este caso emplearé una más rojiza, que será la Reikland Flesh Shade. Primero dejad que se seque el AgraX, porque si no se van a mezclar las tintas. Y bueno, una vez esté bien seco y aplicado las manos así con la intensidad que le queréis dar, pues aplicáis la segunda de color rojizo en la parte central para que este naranja central sea más intenso. ¿Veis? Aquí con la pintura fresca veis cómo está quedando. Si no está seco del todo y la parte que se unen, se mezclan un poco, no pasaría nada. Daría mejor tonalidad a los colores y los mezclaría mejor. Bueno, aquí lo tenéis ya más seco y veis cómo va avanzando el proyecto. Y bueno, esto es más o menos las capas bases y las sombras ya aplicadas. Ahora el siguiente paso sería aclarar un poco los flecos, los bordes de lo que es el pelaje. Si veis los tigres, pues tienen lo que es la parte de las patas y la parte de la panza de un color más clarito, parduzco, que llega hasta el blanco. Para ello empleo el color desierto de Game Color, pero bueno, también me valdría bien un color amarillo tostado claro. Por ejemplo, el valor brown de Citadel. También sería un equivalente. Y para eso empiezo a aplicarlo, pues eso, en los pelajes que están justo en el borde. Antes de llegar, digamos, a la piel girada, porque en este caso este manto tiene partes que, digamos, asoman la parte de abajo del pelaje, que sería, pues eso, pues piel desollada. Y eso emplearemos otro color. Pero bueno, aquí en los bordes empiezo a aplicar una y dos manos sin llegar, digamos, a los recovecos donde ha quedado el agrax de este color, del color desierto. Bueno, y para la piel girada, emplearíamos el color este pardo rojizo de Tusk Orfur, que es una especie de color ocre o granate, pero muy pálido. Para eso, para la piel girada. En el caso de que se vea alguna parte del pelaje más claro y la queramos sombrar, pues emplearía el Serapin Sepia. Ya no tan fuerte como un agrax, sino es uno más suave como el Serapin Sepia. Veis, aquí veis cómo va quedando la miniatura con lo que es el pelaje vuelto y ese color. Y ya empezaríamos con la iluminación. Para la iluminación, pues me fui, digamos, a la escala de naranjas que tenía previamente y les añadí un poco de blanco para hacer la mezcla. Sobre todo, fui a iluminar la parte de los naranjas más intensos con el color del naranja más clarito, que sería el Yokaero Orange, a lo que luego lo mezclé con un poco de blanco, en este caso blanco calavera o blanco hueso, y lo fui aclarando e iluminando a pincel seco, pero bueno, un pincel seco semi húmedo, no un pincel seco vasto de brocha. Así con el pincel bastante descargado ir haciendo los pelos. Y para la parte del pelaje blanco, pues empecé con el mismo blanco calavera y acabé en un blanco sucio mucho más intenso. Y aquí veis, digamos, el pelaje, que pelo a pelo, con el pincel bastante descargado, he ido remarcando y ha quedado, pues eso, este color naranja con lo que es el blanco iluminado mucho más para que destaque. Veis cómo va quedando. La iluminación es un poco difícil de que se aprecie en cámara. Estoy jugando con los dos tipos de luces que tengo, una luz fría y una luz cálida, para ver si lo podéis apreciar mejor. Pero bueno, se aprecian aquí los colores de naranja, se aprecian también las iluminaciones blancas y bueno, está quedando bastante chula. Ahora el siguiente paso, veis, aquí tenéis las pieles en las que me podéis inspirar, de piel de tigre real y algunos tigres en vivo. Y bueno, pues para ello me quedó la parte más difícil que es la de las rayas. Veis, aquí tenéis tigres en natural y una imagen última que sale el tigre visto desde arriba es la que mejor me ha podido servir, porque ya esta piel se supone que está vista desde arriba con la cabeza cortada y lo que son las garras allí a la vista. Y he querido emular estos patrones, estos patrones de rayas. ¿Qué pasa? Justamente la miniatura que he elegido tiene, digamos, el pelo demasiado esculpido, demasiado largo y el patrón es bastante difícil de replicar. Pero bueno, intentamos hacer estas rayas de tigre. Empezamos haciendo rayas muy finas, siguiendo el patrón. Sobre todo la parte central, que es la parte del cuerpo, del tronco, de la cabeza. Hacerlas un poco más exageradas. Y luego un poco, siguiendo el enmarcado de la cabeza de la miniatura, hacer que las rayas tengan un poco de confluencia hacia ella para que le den un poquito más de naturalidad. Se empiezan haciendo más finas y se acaban haciendo más y más gruesas. Con el negro más intenso, el Abaddon Black. Una vez ya queda el patrón bastante delineado y definido, este mismo negro, pues lo he procedido a iluminar. Y para ello he empleado un iluminador del negro para el pelaje, que sería el Incubidarnes, que es este negro con un toque de verde marino muy oscuro. Y bueno, a la misma técnica que el pelaje anterior, pues lo fui iluminando paso a paso. Veis, aquí tengo la mezcla de la paleta húmeda, a la que le añadí finalmente un poquito de gris, gris claro, blanco, para que quedara el último toque, la última luz, pues bastante más iluminado. Y aquí veis, digamos, las rayas del tigre bastante iluminadas y bastante mejor. El patrón podría ser conseguido mejor, sobre todo si hubiera sido una miniatura con un esculpido de pelo bastante más plano y menos llamativo. Así era bastante difícil. Pero bueno, hace el efecto de tigre y queda bastante bien. En último lugar, lo que ya me dediqué fue a corregir un poco los errores y a remarcar bastante más el naranja, con la misma combinación de naranjas. Y luego ya retocar la piel, y la piel para hacerle este efecto de piel desollada, pues la iluminaríamos bien igual que si fuera una piel, lo que empezando de un color más rojizo, que es el Tudgor Fur. Pues a continuación, después de haberle dado una tinta rojita de Reykland, pues empecé a hacer rayitas como de iluminación, primero de Cadian Flesh y después, por último, de Kirchle Flesh en los perfilados, en los bordes y en las arrugas. Y bueno, más o menos eso es todo. Aquí tenéis la miniatura, que a la vez que iba pintando una cosa, yo iba esperando que se secara una tinta u otra, pues iba avanzando en las partes de la armadura, de la capa. Y bueno, finalmente aquí tenéis la miniatura prácticamente acabada, con este patrón de tigre, de este pelaje de tigre, bastante conseguido. Creo que con el nivel de pintura que yo tengo, pues está vasca aceptable, pero bueno, siempre habrá pintores mucho más mañosos que lo sepan hacer mejor. Es un esquema atrevido, es un esquema un poco diferente, que me ha costado mucho encontrar referencias, porque hay muy pocos pintores que lo han empleado y mucho menos tutoriales en Youtube. Pero bueno, este es el resultado. Espero que os guste y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!